Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común en esta calurosísima, calurosísima tarde santiaguina y en el Valle Central del país, en todas partes. Hace mucho, mucho calor este jueves 2 de febrero. Fíjense que en Santiago hasta ahora la temperatura es aproximadamente 35 grados y estaba leyéndose un rato una nota de un portal. En este minuto no hay ninguna ciudad en el mundo en la que haga más calor que en Talca. En Talca hay en este minuto 37 grados. Sí, Talca de Chile. En este minuto hay 37 grados y las que más le van en saga o las que la siguen más de cerca están en 32, 33 grados en el mundo, 28, Miami está en 29 y así. Una larga lista de temperaturas vigentes a las 5 y media de la tarde chilena. Esta es la nota de esa hora, ¿no? Talca, la ciudad más calurosa del mundo en esta tarde, que tiene tantos incendios forestales también, no en el Maule, pero sí en la región de Ñuble, que es contigua hacia el sur. Está cerrada la carretera, la ruta alitada, que une el Gran Concepción con la ciudad de Chillán y con la ruta 5 por incendio forestal. Y hay dos o tres más que están también ardiendo con un problema adicional, que es que hay vientos que son de intensidad, de alta intensidad, de tal suerte que eso ha habido evidentemente el fuego, la llama, pero también traslada con mayor intensidad las pavesas famosas, propias de los incendios forestales, que son estas ramas o maderas o hojas encendidas que se trasladan por el viento, caen más allá y agrandan el foco del incendio. Tal suerte que hay un mal panorama ahí, la alerta ya no es roja, sino que se haya armado o convocado lo que se llama derechamente una nerta regra. La nerta regra es evacuación porque no hay nada que hacer para evitar males mayores. La población que está ahí tiene que salir, porque es inevitable que sea la posibilidad, me imagino, con eso que tú señalabas de estas ramas de propagar el incendio rápidamente, sin mucha posibilidad de hacer algún tipo de ataje al tiempo. Exactamente. Muy compleja la situación tal cual se pronosticaba, iban a ser días muy duros y están siendo días muy duros, particularmente en el centro sur de Chile, a propósito de estas altísimas temperaturas que también tienen complicado al sector cercano a Tebuco, en Padre de las Casas creo, también hay un incendio forestal más o menos importante. En fin, Pato, un día complejo en ese material tal cual se previo aquí abajo. Oye, lo que está despejándose es el tema político. Yo escuchaba recién a la presidenta del PPD, a la señora Pellentiles, Natalia Pellentiles creo que se llama, ¿no? Natalia. Claro, una conferencia de prensa, un punto de prensa, a tarde breve, hace unos 10, 15 minutos a Chas terminó, diciendo que el Consejo, a ver, el órgano soberano del partido, el Consejo, había votado por 94% de votos a favor, ir en listas separadas o con otros compañeros distintos de aprobabilidad de cara a las elecciones de consejeros constitucionales, y eso ha sido ratificado por la directiva, por la Comisión Política del PPD, y eso es lo que va a ocurrir. De tal suerte que la lista unitaria o única quedó completamente completa y formalmente desechada, irá el PPD probablemente con la democracia cristiana en lista, con los radicales, los liberales, los radicales, están viendo qué hacen, pero los liberales, los radicales... Pero todo indica que, porque incluso hubo una reunión de coordinación, Juan José, en la mañana, para ya ir definiendo nombres, entonces, por lo tanto, independientemente de la decisión del Partido Socialista, que es la clave, que al menos ese sector, el PPD, Partido Radical, en lo que queda la democracia cristiana, Partido Liberal, deberían ir en listas aparte, de la lista que opte el Partido Socialista, que puede ser a prueba de dignidad o socialismo. Democrático, claro. Y esa es una decisión que iban a tomar en la tarde de ayer, se postergó, y la Comisión Política se reúne, entiendo, mañana en la mañana, a las 10 de la mañana, para, a su vez, tomar esa decisión. Y yo creo que hay algunas divisiones adentro del PS, por esa razón, entiendo que también no se ha tomado la decisión. Porque además, Pato, te lo preguntaron a ti en un programa de televisión en la mañana, en una entrevista de televisión, creo, si tú ves alguna ventaja, real o no, en que el oficialismo vaya, alguna ventaja de sacar más consejeros, ¿no es verdad? En que el oficialismo vaya completo, el progresismo, como ellos se autodenominan, vaya completo en una sola lista. Y la verdad es que tú dices algo que yo también estoy completamente de acuerdo, que es que lo que va a ocurrir, si eso pasa, es que va a ser la lista del gobierno, la lista del presidente Boric, la lista del intulto, la lista no sé qué, y va a ser finalmente un previsito respecto a la gestión del gobierno, ese evento electoral. Un previsito a la gestión del gobierno, eso va a ser. Y el resultado sería más o menos malito, previsiblemente malito. O sea, todo indica, si asumimos, Juan José, que la situación económica no debiera mejorar de aquí a mayo, en forma sustantiva, tú lo sabes más que yo. A eso agrégale el tema de la delincuencia, que no se va a resolver tampoco de aquí a mayo. Y bueno, un gobierno que ha sido muy errático. Y si sumamos la decisión del Partido Socialista, si es que decidiera ir con la prueba de dignidad, yo no veo que al Partido Socialista tampoco le convenga. No tanto por el resultado de la elección de mayo, Juan José, sino que pensando en el futuro. O sea, porque marcaría un rebaraje del naipe político muy contundente, porque sus aliados históricos, en el cual ha sido hegemónico, predominante, ha sido justamente la centro izquierda. Entonces el Partido Socialista opta por la prueba de dignidad, que como tú lo señalas, está muy dividido. Esa división yo creo que responde mucho a la oferta de Diego Ibañe, el presidente de Convergencia, el presidente del partido del presidente, y que tiene que haberse hecho una evaluación, porque Diego Ibañe cuando habla, habla Boric. Así que tiene que haberse hecho una evaluación en el sentido de que, bueno, si van con la prueba de dignidad, van a ofrecerle cargos más relevantes a nivel del gobierno. Incluso Diego Ibañe se aventuró a decirle que, bueno, podría ser una nueva coalición que incluso tuviera otro nombre, la prueba de dignidad, porque ya cumplió la trayectoria. Ahora, creo que, fíjate que me sorprende un poco, y ahí quiero conocer tu opinión, me sorprende un poco el juego que hace Boric de inmiscuirse tanto. Ah, es que le acaban de dar un portazo feroz. ¿Ah? Le acaban de dar un portazo feroz. Claro, o sea, por lo menos ya el PPD, digamos, no el Partido Socialista, pero el resto ya fue un portazo feroz. O sea, políticamente, ese portazo, creo yo, Pato, perdona, significa, implica o da cuenta de cuánto es que vale políticamente hoy día el presidente. Claro, pero absolutamente. Entonces, ¿qué sentido tendría jugársela como se la jugó? Porque más valdría, en último caso, haber mantenido cierta distancia, es decir, como lo habían hecho hasta el momento, que es un tema de los partidos, y que, bueno, los partidos decidirán, y qué sé yo, ¿no? Y el portazo, por ejemplo, lo había recibido Michelle Bachelet, que era la que había hecho la propuesta de la lista unitaria, y punto. Pero no necesariamente Boric, ¿te fijas? Entonces, me da la impresión de que Boric, a veces, y muchas veces, arriesga innecesariamente, no te diría capital político, capital político yo creo que todavía tiene, pero cada día menos, digamos. Un poquito le queda. Un poquito le queda. Y por lo menos, si sus propios partidarios lo demuestran de manera tan explícita, yo creo que fue una jugada muy arriesgada y sin mucho sentido, honestamente. Una mala decisión, efectivamente, y claro, te iba a mencionar eso, la depreciación y la torpeza, por ende, del presidente de la República cuando sus partidarios te dicen supuestos partidarios, porque la tarea pretentible lo que dice es que siguen soportando o respaldando al gobierno, ¿vale? Es decir, siguen siendo partidos de gobierno, pero no le hacen caso al presidente, ¿ah? Claro. Y el presidente deja de ser, entonces, de facto, el jefe de la coalición política que gobierna el país, porque sus aliados tomaron un camino distinto, que ya estaba, ya era un síntoma muy curioso. No habíamos dicho que el PPD, partido de la ministra del Interior, cuyo jefe es el presidente de la República, bueno, ese partido de la figura central del gabinete, que es la ministra, va a tomar una dirección distinta de... Es una posición muy incómoda la de la ministra también, ¿me entiendes? Exacto. Ahora, yo no sé si electoralmente el PPD en realidad tiene un tamaño tan significativo y la democracia cristiana muy poquito, pero están apostando a una cuestión, y lo dijo explícitamente Per Gentile en la conferencia de prensa, que es, bueno, ¿cómo se desguaza el 62% que rechazó el 4 de septiembre? No es derecha, ¿no? ¿Verdad? Químicamente pura, porque la derecha no es el 62% en Chile. Entonces, hay centro, y hay centro izquierda ahí, que votaron asustados por, no quiero ser grosero, pero por la actividad desarrollada por los señores consejeros en el anterior proceso. Entonces, quieren capturar parte de ese electorado. Vamos a ver si tienen suerte o no. Yo no tengo la impresión de que vayan a tener demasiadas... O sea, yo creo, fíjate que lo fuerte sería que el Partido Socialista optara por apruebo de dignidad. Ahí sería un remesón político importante. Hay una ruptura con la... Y hay una ruptura en términos de las políticas de alianza futura, porque esto no se cierra solo con el tema constituyente ni con la elección de mayo. Tienes que pensar que acá se está pensando en las elecciones municipales del próximo año y las parlamentarias y presidenciales del año subsiguiente. Entonces, ¿qué es lo que estaría generando si es que, en definitiva, por ejemplo, el Partido Socialista optara por apruebo de dignidad y dejara al resto de estos partidos más pequeños en una línea distinta? ¿Se puede generar un rebaraje absoluto? Es decir, perfectamente podrían irse vinculando y alejándose del oficialismo en la medida que no mejoraran los índices de aprobación e incluso ir convergiendo con amarillos, con partidos demócratas, etc. O sea, bueno, la democracia cristiana no creo, pero por lo menos el PPD o otros partidos de izquierda sí podrían hacerlo. ¿Te fijas? O sea, se podría ir generando una nueva esquema del sistema de partidos políticos en Chile, lo cual es bastante interesante. Por lo menos le da prioridad a esa línea para los partidos más pequeños. Ahora, en el caso del Partido Socialista, yo encuentro que sería tremendamente negativo para el Partido Socialista transformarse en, digamos, los que van a recibir los costes de un gobierno que está teniendo un nivel de despreciación muy asimilada. Ahí lo que me pasa con eso, yo me imagino, bueno, el golpe definitivo podría ser que el socialismo, el Partido Socialista decidiera ir, para el presidente, digo, decidiera ir con el socialismo democrático y dejara la orfandad al Frente Amplio y al Partido Comunista como el último refugio del presidente Boric. Correcto. Un golpe muy rudo, muy rudo, sumado al del PPD, y empezaría probablemente el presidente a sentir una cuestión rara que te llena la espalda de pronto cuando te empiezas a quedar solo políticamente y pierdes poder, que es la orfandad del que se deprecia. Sí, claro. Y del que todos parten arrancándose un poco, porque viene, como bien dices tú, no solo esta elección de ahora, del 4 de mayo, sino que vienen varias otras después. ¿Varias otras después? Hay que cobijarse a buena sombra, de buen árbol, y las malas compañías electoralmente son caras. Las malas compañías no convienen. No, pues. Y eso es política. Cuando se huele a sangre, esto es como en la vida, Pato, cuando se ceba un perrito, cuando, ah, un perrito empieza a medir, tocó tener unos perritos en una parcela hace algunos años, hacha, y empezaron a matar las gallinas del vecino. Uno de ellos. Y en el caso. Se cebó y siguió, y siguió, y siguió, y tuvimos que trasladarlo al perro a un lugar distinto y llevárnoslo de ahí. Porque no había ninguna manera de evitar aquello. Bueno, se huele a la sangre, y cuando la sangre se huele, como los perritos, en la política... Eso es política... Los políticos... Absolutamente así. Absolutamente. Mal pronóstico para el gobierno, creo yo, Pato. Yo también creo que mal pronóstico. Además, fíjate que yo sé que es un asunto como accesorio a lo mejor, pero fíjate que a mí me parece, a lo mejor son muy formales. Sí, perdón. ¿Sabes tú lo que pasa? El problema es que encuentro que si el presidente se compromete, o se vincula tanto en una decisión de este tipo, y toma esa opción, me parece como impresentable que aparezca el otro día saliendo de vacaciones, yéndose feliz, sacándose selfies. En serio, es que si te comprometes a una negociación de este tipo, entonces pese un resultado. Y ya, si asumiste tu capital político, bueno, lo usas completo, y estás presente en las definiciones que tienen que tomar los partidos. Pero no aparecer viéndose de vacaciones, sacándose una selfie en el avión. Te fijas, o sea, como que, bueno, él vive en otro mundo, y bueno, ya hice lo que tenía que hacer, los invité a mi casa, y ya les dije ya lo que tenía que hacer, ahora háganlo. O sea, me parece, te lo juro que muy poco efectivo en términos de imagen de autoridad en relación a sus propios partidarios. O sea, es lo que yo estaría pensando. Si yo tengo que decidir, bueno, voy con este o voy con el otro, que es clave, según el presidente, porque por algo se la juzgó con esta invitación, por algo se la juzgó con Bachelet, porque tuvo una reunión con Bachelet, y la Paulina Vodánovich es la que movió ahí, pero ciertamente hay vasos comunicantes entre Boric y Bachelet. Imagínate los candidatos de la lista única que tengan que hacer campaña aquí en Santiago, Montecu, a ser elegidos. Tendrían que hacer campaña, yo me imagino, con, no sé, pues con la alcaldesa Hassler. No, yo creo que ahí no. Se puede llegar y imaginar el pastelito que sería eso. No se puede, y menos ahora que la Contraloría ya incluso paró, no solamente el conservador, sino que también se sumó la Contraloría a la tema de la clínica, así que ya no creo que sea... Oye, Pato, murió eso, está paralizado completamente. No, está paralizado completamente, entonces imposible hacer campaña con la alcaldesa y, bueno, con el presidente, no sé. El presidente va a estar en otra, como se dice. Bueno, va a ser reinteresante, Pato, mirar y si se consigna o no la torpeza presunta, que puede ser hasta delictual, ¿no? Pero por ahora es, pensemos bien, o sea, demos el beneficio a la duda, es torpeza hasta ahora de pagar 8.200 millones de pesos por una... Yo no puedo que sea torpeza, José. Que se compró dos o tres meses antes, en 1.900 y tantos millones, ese mismo edificio, y se vende en cuatro veces. Y con un trato directo, y con una alternativa que costaba 3.500. Entonces, vamos a ver si es que hay torpeza, o si hay algo peor, y se desmorona, simplemente se desmorona el árbol, ¿no? Porque se ve muy mal, se ve de verdad. Muy mal, muy mal. Y en serio, independientemente que la alcaldesa no haya llevado su carnet y después haya tenido... Pero ahora la Contraloría también se pronuncia, detiene todo el proceso. Entonces ya estamos hablando de regalos. Imagínate, el conservador de bienes raíces nunca hace lo que hizo. Nunca, pues. Entonces, ¿cómo serán de torpe? Si es que está todo en reglas, es que nadie se ha robado nada, ¿cómo serán de torpe? Pero es que sabe... Si quieres generar una inscripción sana en el conservador de bienes raíces. Es que Juan José, es que si eres sinvergüenza, tienes que ser más cauto todavía. Tienes que ser más pillo. Más pillo, y más encima tener más precauciones todavía, que si está todo en regla. Porque si está todo en regla y no hay nada ilícito... Róbate menos para que se note poco. Claro, obvio. Entonces, bueno, por lo menos tiene la tranquilidad de que se puede arreglar si hay algún problema en el camino. Pero es que si hay algo ilícito, como todo pareciera indicar, y más encima son torpes en términos de los procedimientos, como la inscripción, me parece que... No, es increíble. Increíble. Tal cual. Te quería llevar a eso y... A ver, espera, estoy leyendo acá. Ola de calor, presidente de municipios rurales, pide paralizar faenas productivas en la región metropolitana de 12 a 18 horas, a contarle mañana. Claro, por la ola de calor, ahí está la escoba, realmente estoy mirando imágenes. Y en la parte del centro sur, en la... No en el maule todavía, pero sí en Ñugle, en la Araucanía está simplemente la escoba. Oye, Guillermo Tellier está nuevamente internado en sus condiciones estables en alguna clínica de Santiago. Ese es un tema interesante, Pato, a propósito de lo siguiente. Bueno, ¿quién va a tomar las banderas del Partido Comunista? Y si se va o no este 2023, y hay muchos que sostienen que sí, se va a dividir o va a dividir aguas entre una línea más afina al oficialismo y una línea más ríscola, una línea que podría encabezar perfectamente el alcalde Jadwe, que, bueno, me imagino yo que la línea más oficialista es la que quedará con el timbre del partido, ¿no es verdad? Y la que recibirá mayor financiamiento, qué sé yo, pero bien puede pasar que se divida el Partido Comunista este año. Yo no sé si tú lees eso, ¿no? Y pasará por qué tanto se deteriore también el gobierno. Bueno, yo creo que el último punto es clave. El deterioro del gobierno es absolutamente relevante y significativo para ver qué cosa pasa al interior del Partido Comunista. Ahora, el Partido Comunista, yo no creo que vaya a abandonar el gobierno. El Partido Comunista necesita de los cargos en el gobierno. Y los cargos para ellos son absolutamente indispensables. Entonces, por un asunto funcional, operativo, incluso de generación de ingresos, el Partido Comunista siempre funciona, y la lealtad que ha tenido siempre con los gobiernos, tanto cuando estuvo en el gobierno de Allende, que fue el partido más leal, entre comillas, a Allende. Y lo digo entre comillas porque tenía un proyecto más a largo plazo que el Partido Socialista y todos los otros partidos en esa época. Pero el Partido Comunista siempre ha sido leal. Y una de las cosas funcionales a esa lealtad es justamente ser coherente cuando están en el gobierno. Y ser coherente es para no perder justamente los cargos. ¿Quién es para no perderse? Entonces, cada vez no los van a abandonar. No los van a abandonar. Entonces, por eso, disculpa, Juan José, y aquí concluyo. Por eso es que yo creo que un mal negocio por el Partido Socialista, independientemente de la oferta que hayan hecho, pensando en una mayor incorporación o mayor presencia del Partido Socialista en el cambio de gabinete, es más negocio porque el Partido Comunista no va a dar el pase así como así a cargos particularmente decisivos al Partido Socialista. Y ahí hay una potente entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. No es algo... Histórica, por Pato. Es histórico eso. Perro y el gato de toda la vida. De toda la vida. Sí, no, si yo no he planteado, Pato, no creo que vaya a ser así un abandono al Partido Comunista del gobierno, probablemente tal, y la salida de los ministros. Es que tampoco hay tantos, pero la ministra de Trabajo, la ministra vocera, qué sé yo. Pero sí una división, que alguien empiece a llevar las cosas al extremo. Yo todavía no escucho ese discurso, pero ese discurso está dentro del Partido Comunista. No, si ese discurso no está. Pero no tiene una preeminencia pública muy visible, por lo menos por ahora, ni una energía para que uno pueda decir, mira, saqué, esto que hay yo, está listo para cortarse el dos. Pero es una cuestión que está en la agenda, y te lo pregunto todo esto a propósito de la desaparición de un liderazgo que parecía, o podría haber parecido relativamente frágil como el de Tellier, pero demostró ser, al pasar de los años, bastante arraigado, ¿no es verdad? Un liderazgo fuerte dentro del PC. Y ese liderazgo con la enfermedad de Tellier, que parece ser derivada de los efectos del COVID, ya estuvo internado en diciembre, ahora vuelve a estarlo por problemas respiratorios otra vez, claro, es un liderazgo que la salud no le va a permitir mantener, entonces, ¿qué él lo va a tomar? Y esa es la pregunta. La nueva generación, Camila Vallejo, la diputada Cariola, el senador este por la región de Atacama, Núñez, que creo que no tiene las condiciones, evidentemente, para ser líder del Partido Comunista, pero bueno, es senador, ¿no? En fin, o el ala más Hadwe, más el autor de Carmona, eventualmente, que también es de los duro, etcétera. Es una pregunta, y dependiendo de quién lo tome, qué lealtades va a tener con el gobierno o no, y qué potencialidad hay de que derivado de ese nuevo liderazgo se parta en todo el partido. Esa es un poco de análisis, pero, vale. O sea, yo estoy convencido que tanto el ala más extrema que representa Hadwe, Hugo Herrera, etcétera, en definitiva, es parte de la estrategia del Partido Comunista, de tener siempre un pie en la calle y un pie en la inclusión, en la moneda y en la calle, claro. En la moneda y en la calle. Entonces, necesitan tener el refuerzo de liderazgo con el sector más duro de la extrema izquierda, y eso lo logran con Hadwe y con ese tipo de discurso y esa crítica constante al gobierno, incluso también. Pero sigo pensando que para el Partido Comunista el estar en el gobierno es un objetivo absolutamente prioritario. Y ahora, ¿quién lo va a suceder? No creo que se dé un cambio generacional. Fíjate que tú, que con Tellier e incluso han habido votaciones internas del Partido Comunista, y en ellas han sido las generaciones más jóvenes las que han obtenido mayor respaldo. Mayorías, sí, claro. Camila Vallejo, Caralcariola, etcétera. Y ellas, ahí no mantienen. No han querido darles el paso, claro. No han querido o no se ha podido, pero hay una estructura muy piramidal que se mantiene. Se mantiene. Oye, ya, vamos al corte, si te parece, Pato. Vamos al corte y regresamos con más al sentido común en minutos, son las seis de la tarde con veintiséis minutos ya. Perfecto. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¡Gracias! 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 En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Llámanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Oye, estamos de vuelta en el sentido común, son las seis de la tarde con treinta y tres minutos ya casi. Una buena noticia en materia económica otra vez hoy día, el dólar, el precio del dólar, el pato, alentado por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir poquito la tasa de interés, subirla, pero subirla poco, esta es la sexta alza consecutiva, las otras cinco, las previas cinco, subieron entre 50 y 75 puntos base la tasa para controlar la inflación que haya también un fenómeno bien desatado, bastante menor que la nuestra, pero para sus parámetros muy fuertes. Bueno, esta vez lo hicieron en 25 puntos base, nada más, 0,25, y el discurso fue bastante optimista del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en términos de que se está produciendo en los precios en Estados Unidos lo que él llamó una desinflación, digamos, o sea, el efecto acumulado de los incrementos previos de tasa está produciendo los efectos virtuosos que se buscaba obtener. Y eso es muy bueno porque cuando le sube el precio del dinero a la principal economía del mundo, le sube a todo el mundo el precio del dinero y es una mala noticia y tiende a generar al dólar como un refugio y a subir la demanda por dólares. El dólar se encarece y a nosotros nos pega duro un dólar encarecido. Entonces, hoy día, a propósito del optimismo que generaron las palabras de Powell y de la decisión de la Reserva Federal, el dólar del Chile volvió, casi perdió el piso de los 780, estuvo ahí en el borde, pero hace dos o tres días estaba navegando en torno a los 800 y la semana anterior también, más algunos días cerró bastante por sobre los 800 y estamos en 780 prácticamente. Lo que es muy bueno para el precio de los combustibles que indexa toda nuestra economía, ¿no es verdad? El dólar porque importamos prácticamente todo, yo diría que cerca del 100% a esta altura del combustible que consumimos y lo importamos en dólares, por eso es tan clave ese precio que le pega, como digo, a toda la cadena productiva, pero además una serie de otros productos por esa razón y otras de la canasta básica nuestra están vinculados a los precios tan vinculados al precio del dólar. Entonces es una buena noticia que nos alienta también a que los precios no sigan subiendo y que además el Banco Central en sus próximas reuniones empiece a evaluar ya seriamente empezar a reducir la tasa de interés en Chile que tiene... ¿Tú crees que la va a reducir Juan José? Sí, la va a empezar a reducir probablemente creo yo en la reunión de abril, mayo, abril yo creo. Ah, bueno, sí, es que yo pensé que iba a ser como antes de eso. No creo que antes, hay que esperar un poquito para ver qué pasa. Pero existiría alguna expectativa de antes? A ver, eso me parece súper interesante. podría haberla, yo no tengo tanta expectativa de que antes, pero casi con seguridad abrir máximo, máximo mayo. Ya. Con esta... Ahora, también, el Banco Central chileno es un banco que a diferencia de la Reserva Federal estadounidense es que está obligada a mirar también el empleo, el desempleo, el crecimiento económico, además de la inflación, el Banco Central chileno tiene una sola misión legal que es preocuparse del nivel de los precios, de la inflación, ¿eh? Y controlar ese nivel de precios, indiferente de cuál sea el nivel del desempleo o del tamaño que tenga o no el crecimiento económico del país. Ahora, eso es en el papel, ¿eh? Evidentemente, el Banco Central mira todas las variables, ¿eh? Obvio. A lo que voy, si es que el crecimiento económico o el decrecimiento económico, porque estamos recesivos, ¿no es cierto? Se incrementa, se agudiza, es probable que eso sea un empujón, o un estímulo a que el Banco Central empiece a reducir antes los tipos de interés, ¿eh? Y le baje el precio a la economía y empiece a echarle a andar de nuevo. Entonces, no sé, son todas las variables que hay que estar mirando. ¿Y tú en ese sentido, estás más optimista o pesimista? A mí me parece que la economía chilena, fíjate, contra todos los pronósticos, es una economía que tiene una nobleza y una resiliencia que a mí me impacta. Impactante, ¿no? Impactante porque he atendido todos los factores externos, pero sobre todo y fundamentalmente los internos, Chile debería estar en el suelo. O sea, yo no conozco economía que haya sido atacada por un estallido social y por una inyección de incertidumbre interna del nivel que ha tenido Chile y no esté decreciendo al 6%. Entonces, eso sumado a la paralización que tuvimos por la pandemia, fue una paralización brutal que tuvo todo el mundo que tuvo todo el mundo pero nosotros también, ¿ah? Nosotros también. Pero además nosotros tuvimos todos los otros factores adicionales metidos adentro de la discusión. Ahora, ahora... Hicimos el proceso constitucional más incierto con más incertidumbre y más revolucionario de la historia de Chile. Fue un circo. Fue un circo. Pero espérate, por supuesto que fue un circo. Pero que hubiera sido un circo tal vez ayudó a sacarnos de encima esa pesadilla. ¿Qué le pasó? De verdad, estaríamos en este minuto en una situación, la pregunta que uno puede hacer es, oye, ¿y qué hubiera pasado? ¿En qué estaríamos hoy día si es que se hubiera aprobado? Ah, no. Es que... Por eso le digo. La resiliencia. La resiliencia. Pero nuestra economía es en gran parte un factor clave, no digo que el único, pero se debe al triunfo del rechazo, yo creo que eso y el nuevo proceso constitucional que... Tiene bordes bien acotados y qué sé yo. Tiene bordes, tiene una serie de factores que permiten por lo menos predecir que se va a generar una certeza jurídica. Sí, claro. Oye, no, te decía, Pato, antes de o durante los comerciales. La gente de la cuarta no hay nada mejor que hacer una nota y me la mandaron por interno. A propósito de lo que decíamos con la doctora hace un par de días respecto del caso de Pari Verde y de la Tonka Tomicic. Ya no es Pari Verde, a mí no me genera ningún interés y yo lamento mucho que una mujer que está casada con un señor se vea afectada en su honra, en su desempeño profesional por la actividad que puede haber desarrollado el señor. A mí Pari Verde me parece que es un delincuente más, un delincuente menos, la justicia dirá exactamente lo mismo. Pero nos metimos con la doctora derivada de aquello a evaluar, y ella evaluó muy duramente, ¿no es verdad? el desempeño de los conductores de materiales, ella tiene una animadversión respecto de la calidad de los contenidos que se da, majísima calidad de contenidos que se admite en la televisión chilena, en particularmente los materiales, y yo comparto absolutamente, absolutamente ese comentario, y lo que decía la doctora es que lo reproduce La Cuarta, se agotó su personaje, dijo sobre Tonka, dice el diario La Cuarta, yo trabajé con ella y con Martín Cárcamo y realmente era un desierto intelectual allá adentro, y se extiende un poco la doctora en ese tema, y yo digo, eso que expresa ella, digo yo, es una de las razones por las cuales yo me niego a ver televisión abierta en Chile desde hace muchos años, y es verdad, yo hace como 108 años no veo televisión abierta, así que no tengo un juicio respecto de la actual condición y contenidos de los matinales, pero me imagino que no debe ser muy distinto de lo que yo conocí en su minuto, y fui muy crítico porque dije yo que había trabajado 25 años en televisión, un poquito más tal vez, 17, 18, los cuales los pasé en TVN y sé quiénes son los personajes que toman las decisiones, sé cuánto pesan intelectualmente o no, sé quiénes son los editores y sé por qué se toman las decisiones, y en algún minuto la televisión chilena dejó de cumplir uno de los errores que le encarga la ley a la televisión, y es educar, y se dedicó simple y llanamente a entretener y secundariamente a informar y a informar de manera incompleta y absolutamente superficial y en algunos casos con muchos sesgos. A eso yo quería ir, quería ir un poco a eso. Concluyendo ahí, Pato, no tengo ningún interés por la televisión chilena, me parece paupérrima, no la veo ni creo que la vuelva a ver, ¿no? porque es un proceso irreversible de ausencia de calidad y cuando tú miras, Pato, fíjate lo que quiero decir, todas las encuestas son de opinión pública, cuando se mide las instituciones y la confianza que se deposita en las instituciones, se consulta por los medios de comunicación y se consulta por las radios, por la prensa escrita, por la televisión, al fondo, maestro, como la que menos credibilidad tiene y eso tiene que ver con, creo yo, parte de los factores o parte de las cosas que yo he estado citando. Pero en ese sentido y haciendo un análisis, o sea, uno entiende que los matinales tienen que tener una finalidad de entretención, de información, misceláneo, etcétera, ¿no? No me refiero a los matinales, Pato, perdona, pero tienen razón. Correcto, pero hablando en relación al punto que estableció la propia doctora Cordero sobre el tema de los matinales, yo lo que me pregunto es evidente que en el estallido social los matinales cumplieron un rol clave y clave en darle legitimidad a muchas veces a las acciones violentas, independientemente, con un sesgo muy marcado y a mí me llamaba la atención, o sea, la cobertura, un antes y un después en los matinales chilenos, independientemente la crítica válida o no de que no son, no generan un cierto nivel intelectual o no educan o lo que sea, pero en el caso específico del estallido social, yo diría que ese es un, casi un factor de estudio, de investigación, el rol que cumplieron los matinales, los matinales, específicamente, en darle legitimidad a la violencia de esos peritos. Y aquí me refiero con legitimidad, porque los movimientos sociales, como son los estallidos, lo que reflejan muchas veces frustración de la gente que no necesariamente tiene un componente ideológico y en algunos casos sí lo hay y en otros no, pero bueno, pero lo que sí estaba claro es que los matinales le daban una cobertura al estallido social casi permanente, o sea, casi el matinal completo era... Exacto, entonces, como que no pasaba absolutamente nada, ninguna otra cosa en Chile que no fuera el estallido y conceptos como el tema de la igualdad, el tema de la falta de oportunidades, etcétera, o sea, se refrendaba el discurso de los grupos más radicales, facilitando o explicando o fundamentando la potencialidad de destruir por aquella situación. Claro, justificando una situación y entonces eso es gravísimo, o sea, yo creo que eso es digno de un estudio serio, de ver el... Nada serio, Pato, no, es que ahí no hay ninguna seriedad. No hay ninguna posibilidad. De verdad, o sea, es interesante, ¿no es verdad? Pero la explicación va a ser tan tonta como la tontera que viste en pantalla, que es simplemente niñito jugando a la tele, eso es, ¿no? Igual que la política en Palacio, bueno, en los canales no viene, pero quitado por un grupo de periodistas o editores que son más seniors y que tienen sesgo biológico muy marcado mayoritariamente. Entonces, es una mezcla, ¿no es cierto? Pero es, Pato, no hay un fenómeno sociológico, hay eso, es un milímetro de profundidad del fenómeno, es de esa torpeza. Entonces, para serte franco... O sea, la cuarta tiene toda la razón y la doctora Cortero también. Pero absolutamente dice que no va a ser. Entonces, bueno. No, pero es que me parece, te lo digo porque creo que los matinales son influyentes, ciertamente, en la generación de opinión pública, sin lugar a duda, porque penetran y son vistos esporádicamente o lo que sea, pero tienen un rating que perfila a un determinado sector de la población, probablemente... Lo que sí una vez, me acordé ahora. A ver. Un debate que hubo en la tele, lo vi cinco minutos porque después ya me había la guata, pero respecto de retirar o no los fondos de las FB y las advertencias que se hacían de que esto se hacía hacerse focalizado a quien realmente lo necesitara como se hizo en otras naciones civilizadas políticamente del planeta, lo mismo con los IFE que no fueran universales porque le estamos regalando plata de todos a gente que no la necesita y íbamos a llenar el país de inflación. Se dan todos esos tipos de fundamentos y qué respondían los conductores de manera si la plata es de la gente. Oye, ¿sabes qué? De verdad, ese es el nivel, pato. Ese es el nivel. Entonces, cuando a mí me muestran eso, yo digo, ¿sabes qué? No hay ninguna posibilidad de una discusión que tenga una conducción que sea útil desde el punto de vista informativo para que las personas saquen conclusiones que les sirvan en su vida cotidiana. No. Es interesante. A mí me parece... O sea, yo sé que tú me... Perdona, yo lo vi. En ese sentido de que no voy a encontrar una mayor profundidad intelectual. No, perdón, el tiempo. No, perdón, te lo doy firmado. Doble contra sencillo, maestro. Es mi opinión, ¿eh? Pero bueno. No, pero tu opinión y comparto la opinión de la doctora Cordero en ese sentido y particularmente en el periodo que diría en el periodo social donde se reflejó, porque yo puedo entender los matinales con una finalidad de entretención y de hacer pasar el día y de, bueno, de entretener a la gente en determinado momento. Está bien, pero se dedicaron a la temática seria porque era iniludible y sacaron a la farándula a los matinales que la tenían invadida para hacerse cargo en la actualidad nacional y lo hicieron espantosamente mal. ¿Vamos a las menciones? Bueno, Don Pato, nos reencontramos mañana si le parece. Ya, pues, un abrazo. Un abrazo, saludos a todos. Saludos. Chao. Chao. La verdad, Gracias por ver el video.